hola a todos cómo están bienvenidos a otro vídeo más claro que sí y lo prometido es deuda vamos a de una vez a irnos a comprar ese Ford Mustang 2018 que ya han sido ya han sido tenerlo y pues vamos a ver vamos a ver de momento aquí por mi casa está un aguacer bueno no un aguacerazo tan fuerte no pero si está lloviendo ahí se le ocurrió llover hoy y pues pues ni modos esperamos que no se caiga el cielo vamos a encontrar Ford Ford dónde está aquí está vean nada más el gt 2018 después nos vamos a comprar el Shelby el Shelby gt 500 es creo que el auto que más más me encanta de los mustangs si me dieran a escoger entre un 2015 o no sé el 2018 es la verdad pero un 2015 a un a un Shelby gt 500 2013 definitivamente me iría por el gt 500 2013 definitivamente gente lo siento pero es así y en cuanto a diseños no es que haya tanto diseño que podamos que podamos elegir la verdad de momento no 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 me entra ningún color ahí qué tal se ve genial se ve genial ese ese vino azul azul un azul así el amarillo prácticamente el diseño que estaba ahí de amarillo es que este no si 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 y blanco Blanco como la nieve Blanco como la nieve Ese plateado como que me está diciendo Cristian, escógeme, escógeme Pero no lo sé Ese gris también Ese azul también como que me dice Llévame, llévame Me estoy tirando por el azul Me estoy tirando por el azul Ese es el rojo normal El rojo normal El vino oscuro y el vino no Me estoy tirando por el azul Pero el blanco también es que se ve genial No lo sé gente Colores especiales Ah, de verdad no hemos visto esta sección De colores especiales Vean ese verde Ese verde Definitivamente creo que lo voy a dejar así De ese verde que está aquí Creo que sí, se me está haciendo muy chulo este verde Vamos, vamos Fibra de carbono No, no tanto, así como que la fibra de carbono no brilla muy chido Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir avanzando Y si le ponemos plomo pero Verde Es que, bueno, sí me gustó ese verde Ese verdecito, vean Nada más, vean nada más Definitivamente lo voy a dejar verde gente No, no lo voy a dudar La verdad Va a ser verde este Mustang 2018 GT Esperamos a que guarde Guarda contenido Esperamos 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 Y Y Y Y Vamos a ver Espero que no se escuche esto de la De De la De la lluvia O por si hay algún trueno O algo así Lo abrimos por completo Oh Ah, Dios mío Me encantó Me encantó la tapa de este De este motor Como lo hicieron Y el Rouge Me encanta Porque tiene ese Tipo cristal En el En el Filtro de aire O sea Eso lo hace ver increíble Aquí los faros Parece que no tuvieran Esta parte de aquí De arriba Que está en el capo Bueno Lo que está dentro En el capo Y estuviera Estuviera solo La protección de enfrente Pero obviamente Pues Ahí los prendemos A ver Mira Esos faros Tipo proyector Y esa barra Dios mío Ya Faltaba que me pusieran El volante aquí Eso sí Me iba a doler mucho Vean nada más Vean nada más Se ve precioso Simplemente precioso Vamos a Checar nuestra Cajuela Normal Digo Es un deportivo No es para Que le estemos Cargando cosas Vamos a Encenderlo No sé Siento que se me queda Algo corto Estaría bueno Escuchar Ese Shelby GT500 Vámonos Hay que conducirlo Ya es justo Y necesario Gente Vamos a Ver Qué tal Se maneja Y después Le vamos a Mejorar Los neumáticos A tope Veamos Una toma Épica Aquí Se ve Genial Vean nada más Ese color verde Le quedó muy bien De hecho Hoy toca La cámara De La cámara De primera persona En este video Pero No lo sé Por qué Vámonos A una carrera Cost country Que es la que tenemos Más cerca Esperemos que más adelante Bueno Lleguemos a Este punto Y pues Hagamos la carrera Con el Ford Mustang Ahora Lo bueno De De saber Que Pues ya puedes Acceder a tus carros Sin necesidad De 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 Cuando sea seguro De venir Una De venir Al 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 festival Directamente Vean Esa va Esa titán Se me Investía Si entonces Les decía Que Es lo bueno De que Ya tienes El acceso Rápido A tus Autos Y Pues Ya no tienes Que ir al festival O en este caso También ya no tienes Que ir A A A A A A Las Casas Porque si De hecho Está Como que Muy retirado Y a la vez Un poco Es un poco Bueno Cuando quieres Quieres Correr Pues Obviamente Que es un poco Pedioso Tener que Ir A Tener Que ir A Al festival O a las Casas No es Que estén No es Que estén Muy cerca Este Modo Tan Se ve Hermoso Así Llegaste A tu Destino Vamos A empezar Individual Eh Eh Hace Falta Mucho Eso De De Que te den La opción De Poder Ver Que carros Desde Cuando Tengo Ese JIT Pues No lo Se Pero Creo Que me lo He de Ganar En Esas En Esas Fases Donde Subes De Nivel Y te Regalan Un Auto Entonces Por lo Que ve Hay Distintas Distintos Tipos De Cost Country Entonces Pues Vámonos A ver Que tal Nos va Con Este Chide Porque Bueno Primero No me había dado cuenta Que lo tenía Y en Segunda Pues Pues Vamos a ver La verdad Oh Se escucha Como si tuviera Un super cargador Pero se ve genial Este interior Vamos Vamos Adelante Está Una Raptor ¿Por qué No me Dejarían Agarrar Una Raptor Había Una Piedra En Mi Camino Tenía yo Miedo De haber Caído Más Vamos 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 Ah no No es una Raptor Es la Titán Pero se siente Como Si estuvieras Adentro de este Jeep Se siente Esta Suspensión Muy Suave Ahí les voy Ahí les voy Ya Ahí le dije Con permiso Dame permiso Vamos a ver De momento Tiene un buen Control Este Jeep La verdad Tengo que Aceptarlo Y eso Me gusta En un Coche La verdad Es que Siento Que Algunas Veces Se me Va A ir Pero No No se Va O sea Me da esa Impresión Pero no Recupera Este El rumbo Rápido Oh Si Ahí Si Ahí Si Obviamente Porque es Agua Congelada Vamos 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 Aguas Ovejas Me las llevo Como si Nada Mira Se nos atraviesa El muro Pero como si Nada Eso es como Unicel Para nuestra Jeep No No Me voy a Estrellar Con un Árbol A la Mera Hora Si Gente Definitivamente Me gustó Conducir Este Jeep Es Lo Máximo Esa Titán Me parece Que es Titán No No recuerdo Bien Pero Me está echando Ojitos Me está echando Ojitos Y definitivamente Tengo que Comprarlo Esperemos Que Que lo Podamos Comprar Pero pues La verdad Con este Jeep Estoy Más que Fascinado Tiene una Buena Conducción Es de lo Mejor Gente A ver Sorteo 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 Changuitos Un Corbel Un Corbel Si Un Corbel Vamos A ver Vámonos Al siguiente Destino Donde Ojalá Podamos Probar Al Mustang Hola Leyenda Felicitaciones Lograste Llegar A la Temporada De Primavera Ven A verme En el Festival Para Prepararnos Vamos Vamos Digo No es Que Para Realizar Viaje Rápido 9000 Créditos No Vamos A disfrutar De Esto Que tal Quiero Comprar A lo mejor Otro Coche Más Caro Y Pues Necesitamos Obviamente Los créditos Se me Olvido Poner El El Destino Que Tonto Soy Eso De Los Grados Se ve Genial Vamos A ver Si nos Podemos Ir Entre No Esta Es Una Montaña Ah No Pues Venimos De Ahí Vamos A ver Si hay Imposibles En Este Jit Vamos Vamos A ver Desde La Tercera Persona Está Genial Aunque La verdad Me encanta La Primera Persona Se ve Increíble Como les Decía En Anteriores Videos No Este Bueno Yo nunca He visto Nieve Por mis Rumbos No hay Nieve Hay Puro Granizo Entonces Supongo Que Ha de Ser Un Una Un Espectáculo Natural El Poder Ver Nieve No O a lo mejor No Obviamente Yo como No lo he Visto Pues Digo Que Es lo Máximo No Pero Para Personas Que Ya Han Estado O Que Ya Han Vivido En Este Tipo De Condiciones Pues A lo mejor Dicen No No Para Nada Para Nada Pero De Momento Yo Lo Dejaré En Que No Lo He Divido Y Me 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 Tengo Me Tengo 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 Vamos a ver Estoy así de cerca de ponerte en la alineación de Horizon Pero sentía que primero necesitaba un poco de convencimiento Bien, sucede que estábamos preparándonos para nuestra próxima gran exhibición de primavera Y estoy buscando un piloto que participe en ella Impresióname allá afuera y veré que puedo hacer De hecho no hicimos nuestra exhibición de aquí del tren La vamos a hacer en el próximo video Hoy más que nada quería yo hacer la compra de coches Quiero una carrera para este Ford Mustang Vamos a regresar hasta allá Solo que cambié de estación Entonces me voy a ir por acá, por donde vinimos Para cortar camino Vámonos, vámonos Se siente ligero, este jet para hacer lo que es Se siente ligero Ok, ahora se siente chistoso, ¿no? Porque ya nos habíamos acostumbrado a la nieve Creo que fue donde más nos tardamos En la estación de... En la estación de invierno Ya no sé a dónde voy Vamos a checar nuestro mapa Me estoy yendo demasiado chueco A ver dónde me dice Entonces sí es para acá Vamos a posicionarlos porque ya me estoy perdiendo Sí, sí iba yo bien Sí iba yo bien Iba todo derechito Sí, entonces en la de invierno La estación de invierno fue donde más nos tardamos Yo sentí que las otras estaciones Bueno, como esta de verano Y la otra de otoño No nos tardamos tanto como en la de invierno En la de invierno sí Sí nos mantuvimos mucho tiempo Vámonos, vámonos por acá Espero no encontrarme con ningún árbol El amante de la naturaleza Me dice Por aquí, por aquí Por aquí Tenía yo que chocarme Tenía que chocarme Ya era de ley Bueno, eso no me lo esperaba Todo derechito aquí Vamos a poner ahora en tercera persona Ya, mira Estamos ahí cerca del punto Hay un saltito Oh, pues ahí fue el salto de la De la filmación Sí, de hecho Si no me falla mi memoria de corto plazo Por aquí hay un punto Bueno, por aquí hay un Oye Wow, quedamos al límite Está en la cascada, ¿verdad? O está allá arriba Vamos a tratar de subir Y hacerse, bueno Aprovechando que tenemos este todoterreno Aquí está padre Aquí está Nos vamos a aventar de la cascada Porque Soy muy güey Sí Sí Vamos Vamos Bueno En este momento Vamos a cambiar de carro Bueno Nos acercamos Llegaste a tu destino Vamos a cambiar de coche Vamos a cambiar al Mustang Autos Mis autos Ya tengo 19 coches Y creo que no hemos pasado De checar unos cuantos Claro que sí Que me lo envíe Como todo un millonario Vamos a Oh, Dios mío Se ve precioso Precioso Ni siquiera vi Cómo era la Muscle Car Mother Car Tenemos ese Corvette Lo que me gusta del Corvette Es que siempre tiene Un mejor manejo Y bueno No lo hemos probado bien Ahorita Por ejemplo En la primavera En invierno Sí se iba El Mustang Por obvias razones Pero Aquí En Primavera Vamos a ver Qué tal se agarra Y vamos a Pues a Cambiarle esos neumáticos También Para que nos dé Un mejor manejo Y mejor agarre En todas las curvas Vámonos Vamos a ver Qué tal nos va Vamos, vamos, vamos Vamos Ah, no De repente Se le alocó A ese Cadillac Si no se me hubiera Atravesado Ese Cadillac Ahí En esta curva En la más reciente Hubiera yo Hecho una épica Ahí despegando Y los hubiera alcanzado Ahí va el Charger No sé cuál es El de enfrente Se va a aventar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Besito Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Híjoles Bajé mucho Y no alcanzo a ver El retrovisor Tiene algo de mala visibilidad Este No quería que chocara Ahí en el murro de contención Entonces sí la sufrí un poco Pero Logramos controlar Este Este Ford Mustang Vámonos, vámonos Eso, eso, eso Pegadito aquí a las casas Ahí sí se me va Se me quiere ir Pero no Pero no Entonces se la creyeron Vamos, vamos, vamos Eso, eso Perfecto Tenemos el verde Se me fue No Dios mío Quería llegar Invito La verdad Quería llegar Bueno Aunque ya había chocado Ahí con los coches Pero Pero por ejemplo De muro Sí la estaba yo Controlando muy bien Ya llegamos Vamos a llegar Vamos a llegar Y no pasamos de cuarta Creo No sé ustedes que lo estén viendo En el video Percátense si pasamos de cuarta La evolución O O cómo estuvo el rollo Porque Yo sentí que no pasamos de cuarta Ay, ese Mustang verde ¿Quién iba a decir que yo iba a pintar un Mustang de color verde? Pero No sé gente Me atrajo ¿Qué puedo hacer? Pero El El Shelby GT500 Ese sí van a ver De qué color Amo que esté A ese le llama una Bestia oscura Ahí está gente Si lo escucharon Sabrán de qué color Tiene que ser Te doy la bienvenida A la quinta ronda De la serie Road Racing De Horizon Este es el siguiente nivel de carreras En todos los sentidos Pero Para eso Estás aquí Genial De hecho ¿Dónde quedamos? Wow Quedamos muy abajo Vamos a hacer esta Exhibición Pero ahora Con el El Corvette ZL1 ¿Les parece? Oh Empieza a llover Y se ve precioso Miren esos detalles Lo que noto aquí En el control Bueno Por ejemplo En el Clashon Es que Como que está desfasado O sea ¿Cómo explicarlo gente? O sea Cuando apretamos El El Justit Para que suene Por ejemplo El Flatzone La verdad es que Siento que se tarda mucho Entonces Llegamos a apretar Muchas veces El Justit Y no hacemos El sonido Que Que Deseamos No No hacemos El sonido Que Que en realidad Queremos mandar Yo por ejemplo Y lo quiero hacer Rápido Pero Como que se retrasa Entonces Se oye Bueno No se oye Lo que quiero Que se oiga Si Espero que me puedan Comprender Lo que estoy diciendo Si no lo comprenden Los entiendo Digo No soy el mejor Explicando las cosas Pero pues Hago el intento Y pues así están las cosas Creo que En cuanto a Algunas cosas Obviamente Mejoró Este Forza Se nota Pero Esperen Esperen Vamos a ver Este 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 panorama Este es un pueblo Pequeño y encantador Me detendría Por una taza de té Y un pan con crema En cada ocasión Si pudiera Pero así no se ganan Las carreras Es una vista Preciosa Lástima que no La podemos flotar Para Vamos a ver Si nos tomamos Una fotito Aquí La primera Tenía que ser Tenía que ser Creo que va a pasar Este Tenía que ser Si fue aquí ¿Verdad? Vamos a echarnos De reversa No se nota El El foco De la reversa Más o menos Aquí Vamos a hacer Nuestra primera foto Chat rápido Ya no hay fotos En serio O soy yo Lista de Jugadores Chat rápido Creo que ya no hay foto Gente No tiene que haber Porque Porque De hecho Sale en la Déjenme ver Si es con este Exacto Creo que si es con ese Si No sé si tomarlo así Con ese Con ese de fondo Así O así Bajamos Así O así Creo que así Me gusta más Gente Así Ahí está Primera foto Primera foto Guardar Archivo Archivo nuevo Lo vamos a dejar así Porque la neta Bueno Vamos a ponerle Mustang Porque la neta Tengo flojera De hacer otra De esforzarme Mustang aquí Aquí está Listo Espero Espero la usemos Como Como Eh Pantalla para el video Este Mustang Ocultar Exacto Así que se quede Se ve precioso Y Ahí está Ya está Para nuestra Este Nuestra Miniatura Bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Vámonos Es que En serio Gente Amo los Mustang Es el primer Coche que quisiera Tener Pero Pues obviamente No es que sean Baratos Y yo No es que sea Rico Que sad Que sad Gente Me siento ahora Muy sad Vamos a seguirle dando Ahora vamos a probar Este Corvette Z 06 El ZL1 Es el Más Más Veloz ¿No? O es este O me estoy confundiendo Con el Con el Camaro Pero yo Pero yo que sepa También Este Era ZL1 No sé Denle un Zap Por no Saber Vámonos Vamos a avanzar En primera Persona Oh Si Se escucha El Supercargador Vamos a ver Si podemos Ganarla Porque esta Es de Circuito Y saben Que soy Pésimo Con los Circuitos ¿A cuántas Vueltas Tengo Mi hermano Aquí Luchando Conmigo Si nos Está yendo Mucho Y este Carnal Que no Me deja Estoy empezando A ponerme Nervioso Gente Ya siento Que vamos En la En la Disculpen Disculpen Se Eh Vaya hora De llamarme Ya Ya este Vamos a Seguir Vaya hora Para que me Llamen Gente Una disculpa Para los Que estén Viendo El video De repente Me agarro Así En la En la En la Lela La verdad Ya vamos En la segunda La verdad Lo veo Muy crudo Gente Está muy Crudo Esto Porque Estamos Muy Encerrados Y este Corvette Que no me Deja De fastidiar La verdad La verdad No creo Que gane Esta carrera Gente La verdad Las cosas Como se No vean No estoy Muy al 100 Vamos a ver Si se puede Hacer algo Porque yo La verdad Lo veo Demasiado Crudo Y ya Vamos En la Tercera Es la Última No puede Ser Ya la Verdad Estoy Haciendo Todo A lo Loco Porque Quiero Tratar De Alcanzarlos Pero No Puedo Vamos Vamos De hecho Me voy A quedar Al filo Me haría Falta Otra Vuelta Para poder Alcanzar A estos Vatos Si Me hizo Falta Otra Vuelta Ya estaba Más cerca Definitivamente Estas curvas Tan cerradas No se me dan Muy bien Disculpenme Disculpenme Pero pues Hay que aceptar Que pues Obviamente Los Drive Atras Fueron Mejores Y aparte Ese Corvette Que me andaba Fastidiando Cada rato Dios Nino Si lo tuviera Aquí La verdad Gente Pero pues Ya que Las cosas Como son Obviamente Que aquí Pues se ve Se ve Todo como es No No hay edición No hay nada Sino que Esto es El juego Verdadero Este Camaro Yo creo Que lo voy A tunear Más adelante Vamos a Oh Tenemos otra Casa aquí Pues la compramos ¿No? Pues sí ¿Por qué no? Vámonos En serio Se ve precioso Este Este Corvette Llegaste Llegaste a tu destino Despacito Así para no rayarlo Ni nada Oh Dios mío Se disfruta Verlo Se disfruta Ver estos autos Han de estar diciendo Este güey Está loco Algo así ¿No? Por este Lo que siento Aquí estamos Una bella Casa en Ambleside Es cómoda Cálida Queda cerca Del festival Y es muy Muy británica Perfecta para Horizon Reino Unido ¿Qué opinas? Me gustaría Visitar ese país La verdad De que se ve Precioso Y más Excelente Me encargaré De los trámites Esta casa Ha estado a la venta Por años Me da gusto Verla por fin En buenas manos La verdad Es que Este Este Puedo establecer Sí Lo vamos a establecer Por ahora La verdad Es que Este Pues Mi colección Dice De autos La verdad Ya voy muchas veces Diciendo la verdad Pero En Reino Unido Me gusta el hecho De que Puedas Con Convivir Con la naturaleza ¿Por qué? Porque tienen Tienen mucha naturaleza En ese país Es Es De los mejores Yo creo Y la verdad Es que a mí me gusta Eso Vamos a Mejorar Esos frenos Sí Frenado La suspensión Yo creo que Así está bien ¿No? Yo nunca le he movido La suspensión A mis Mustang Sí Entonces Eso es lo que La verdad Me atrae mucho De De No Nunca le pongo Reja La verdad Es lo que Me atrae mucho De 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 Del lado Británico ¿No? Esa manera En la que Puedes Convivir Con la naturaleza Se me hace Increíble Aquí por ejemplo Pues Es Es difícil ¿No? Es difícil Aquí en el país Porque Yo soy más amante De la naturaleza ¿No? Y pues En Frenado Agarre Aceleración Desde cero Pero Te quita Menos dos Enfrenado Aceleración Aceleración Desde cero Manejo Pero yo quiero Es que este Te da todo Son las lisas Y No puedo ver más ¿Verdad? O sea No me deja verlo esto Quiero ver mis llantas Vamos a Alternar Algo así Más abajo Es que esta Te da más Agarre Pero esta Te da más Aceleración Agarre Y te da Mejor manejo Me voy a ir Por esta Gente La verdad Es que No sé Gente Estoy así Como que No sé Qué hacer Frenado Y esta Te da Mejor O sea Esta te da Creo que La primera Es la que sale Más rentable La voy a dejar En la primera Y vamos a Aumentarle la anchura Aceleración Me quita Aceleración Pero Beneficia El manejo Y el agar Vamos a Anchar esto Le da Aceleración La verdad En los spoilers Pues vamos a Saber Qué va a Venir Ese Y de este Lado Pues obviamente Ese Y el de fábrica Pero la verdad Es que Me gusta Así Soy mucho Soy muy fan De lo De mantenerlo Como que De fábrica Hay coches Que La verdad Me encanta Modificarlos Así Pero Coches como Estos La verdad Es que No Me gusta Modificarlos Tanto Así Que se vean De fábrica Pero Que den la sorpresa Que son Poderosos Entonces Me voy Más por eso Vamos a Probarlo Vamos a ver Cómo quedó Este Mustang Vamos a ver Vamos a ver Después vamos a hacer Igual Lo que les decía Otro Mustang Pero tuneado A tope A tope A tope Vamos Zonas de derrape Engánchalo Voltea el extremo Trasero Hacia adelante Monta el freno De mano Hasta las banderas Llego para esto Oh ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Llegaste a tu destino Ese coche Estaba Bugueado ¿No? ¿O a poco así Ya será? Traigo una atrás Es una hermosura Es una hermosura Definitivamente Y ya tiene Exacto Ya tiene un mejor Equilibrio Se puede maniobrar Más Toma Toma perro Me quería Aventar por ese lado De la De telacería Oh Al límite Este golpe Fue por el 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 Charger Bonito Golpe Bonito Golpe Golpe A A Pues bueno gente Vamos a dejar el video por aquí Espero que les haya gustado Y que pues Se le hayan pasado genial Que es lo que En verdad quiero ¿No? Como saben Yo también me la he pasado Súper genial Este Forza Definitivamente Tiene muchas cosas que hacer Lamentablemente Pues tenemos Este El tiempo medido ¿No? Entonces Muchas gracias Por ver este video A ti que estás Del otro lado de la pantalla Del otro lado del celular Donde quiera Que estés viendo este video Muchas gracias Espero que lo puedas apoyar Con un like Comparte Si es que te gusta Obviamente Y pues Nada Espero que tengan Un día genial Y nos vemos Hasta el próximo video Gracias Adiós Adiós